Bueno, Emanuel y amigos televidentes, pues este fin de semana tenemos nosotros, nos vemos en el deber, ¿verdad?, de comentar la visita que hiciera el ex presidente Leonel Fernández Reina y presidente fundador del partido Fuerza del Pueblo por San Francisco de Macorista, donde estuvo haciendo... Por toda la provincia de Duarte, porque fue a varios municipios. Varios municipios aquí de la provincia de Duarte con el objetivo de ir activando, ¿verdad?, a esa maquinaria que según él ha ido construyendo con el objetivo de convertirse en opción de poder para el año 2024. Así es, de hecho algo que se hizo muy popular durante su visita aquí fue la visita que tuvo, valga la redundancia, a un supermercado de aquí de San Francisco, un supermercado muy conocido, donde realizó una compra, yo espero que tal vez tienen imágenes por ahí, porque se puso a comprar un pollo y no sé cuántas cosas más. ¿Sabes que se comentó al principio que no solamente en la visita aquí a San Francisco, sino ya se fue noticia, o sea que Leonel iba a hacer una especie de recorrido para ir a contactar él mismo de manera personal los precios de los productos de la canasta familiar? Sí, porque vimos que la semana pasada creo que estuvo en Santiago y fue al mercado, de Santiago al mercado popular, y pues en esta semana que estuvo en San Francisco de Macorís fue a un supermercado, o sea, ha estado visitando diferentes establecimientos para constatar los precios de los productos de primera necesidad del pueblo dominicano, levantó sus quejas que los productos están caros, que no sé qué cosa. Eso ha recibido tanto aplausos como críticas debido a que muchos cuestionan su accionar en este entonces, pues cuando fue presidente no hizo eso, sino que lo está haciendo ahora quizá cuando es oposición y pudiera decirse cuando es el principal líder de la oposición, porque sabemos que el PLD ya... O que aspira, ¿verdad? O que aspira. Supone que en el momento es esa figura como tú muy bien señalas. Exactamente. Tuve un encuentro aquí en Telenor, Víctor, mira, Víctor, su escenario ahí brillando también. El presidente dentro del periplo, ¿verdad?, del recorrido que hizo por la provincia de Duarte, como siempre, como las principales figuras del mundo político, pues incluyen en su agenda la visita a esta empresa, el grupo Telenor, la empresa más importante. Visita obligatoria en San Francisco. De todo el Cibao, entonces viene aquí esa visita, ya que se ha convertido en oficial, de los dirigentes políticos, hace un recorrido por la zona, y en el día del pasado, el día de ayer domingo, pues se hizo un encuentro con la prensa aquí en el canal 10 de este grupo Telenor, que estuvo dirigido por nuestro compañero amado José Rosa, y nos estuvieron presentes una gran cantidad de comunicadores que pudieron hacer... Diversas preguntas. Claro, con respecto al ámbito político, económico y social de la República Dominicana. Pero además también el expresidente Fernández estuvo acompañado de parte de la... De la dirigencia. De la dirigencia de aquí, de la provincia. Sí, vemos ahí a Octavio Lister, a Andrés Acosta, a Emanuel Trinidad. Pero también es decir que fue recibido aquí en ese encuentro con la prensa por el presidente, el ejecutivo principal de este grupo Telenor, don Eugenio Vargas, así como también de Eunices Vargas Yeje, altos ejecutivos de este grupo Telenor. Así que interesante. Sí, y también pues dentro de esa visita, como usted bien menciona, a la gran empresa que es Telenor, visita obligatoria de todo dirigente político aquí en San Francisco y cualquier figura de importancia. También visitó las familias empresarias de San Francisco de Macorís, dentro de ella la familia Vargas, donde tuvo un almuerzo, si no me equivoco, con diversos también personajes de la vida social. Y ayer creo que concluyó... Se lo vi en la casa de Andrés Acosta, que es el presidente provincial. Sí, allí se quedó creo a dormir y todo, en la casa de Andrés. Ok. No sabía que tú manejabas esa agenda. Pero Lister la mencionó aquí. Ayer creo que fue la juramentación de varios también dirigentes nuevos que se adhieren a las filas de la Fuerza del Pueblo aquí en San Francisco de Macorís. En fin. Muchos pudieran pensar, Víctor, que tal vez es muy temprano para hacer política. Claro, yo creo que él está haciendo lo correcto, iniciando temprano para que no lo agarren como si... En la bajadita, ¿verdad? En Casando Batata. Y también, Víctor, que él tiene que tomarle la delantera al PLD. El PLD todavía no tiene definido quién será su candidato a la presidencia, no tiene definido una estrategia quizás... Pues tampoco, el PLD tampoco tiene tiempo, porque es otra cosa que el PLD. Están defendiéndose de las acusaciones que están cayendo. Entonces, el doctor Fernández, ¿verdad?, con su recién formado Partido Fuerza del Pueblo, aprovechando sin duda alguna ese liderazgo que tiene que poseer, y que por mucho tiempo, pues, ya con su estructura, que es el Partido Fuerza del Pueblo, pues, fortaleciéndola para tratar de... A temprano, comenzando ya el año 2021, comenzando, ¿no?, ya finalizando el año 2021, y llegando casi al 22, estamos hablando que van a faltar solamente dos años. Dos años, sí. O sea, es aprovechando el tiempo, ¿verdad?, para ir haciendo esos recorridos y tocando puertas, y viendo, déjame ver cómo están mi gente. Yo creo que es interesante ese recorrido que hace el expresidente Fernández, y claro está, como tú decías ahorita, cuando él hace una especie de levantamiento de los precios, lo que pasa es que el papel de Leonel en este momento, como de otro, es la oposición. Es la oposición. Indiscutiblemente, Víctor, el partido de oposición ahora mismo, y el mayor dirigente de oposición, lo es Leonel Fernández, aunque le duela quizás reconocerlo a los peleristas, pero sin ningún matiz político ni nada. Están haciendo objetivos. Además que no hay más nadie más haciendo oposición. Exactamente. Adirectamente. Ha declarado su oposición, y está precisamente haciendo un levantamiento, porque es lo que quiere saber, ¿verdad?, cuáles son las críticas, las quejas contra el gobierno. Yo creo que esa oposición sea una oposición constructiva, ¿verdad?, que esos comentarios que puede emitir Leonel Fernández, con la experiencia que tiene, 16 años. 12 años. Sí, 12 años. Él fue presidente y la figura que esas críticas puedan ser constructivas si es realmente que él quiere colaborar, ¿verdad?, para que este país mejore. Claro, está sin dejar de lado que él es un aspirante de nuevo a la primera magistratura. Así es, Víctor, y por lo menos, como usted dice, ese aporte de mejora, la oposición siempre es buena en una democracia. Siempre es buena, y eso es bueno verlo también, porque le llama la atención a los ojos del gobierno a ver lo que está mal y corregirlo también, porque si el PRM va viendo esto y va corrigiendo, va corrigiendo las cosas que va aportando Leonel. Porque no siempre todo está bien. Porque no siempre todo está mal. Y no todo está mal. Para ver lo que está bien, eso no hay que decir quién lo va a resaltar. Ahora, para ver lo que está mal... Siempre aparece uno. Siempre aparece uno. Que la oposición lo hace por jadejo, no lo hace para que mejore. Porque si esas críticas que yo estoy diciendo que pudiera ser el presidente Fernández, que pudiera ser el PLD, que pudiera ser los otros partidos, lo hicieran para realmente que la cosa mejore, pues estaríamos 100% de acuerdo. Lo que pasa es hacer por jadejo, para resaltar y ver, tratar de detractar el trabajo positivo que se puede hacer. Pero ese es el trabajo de la oposición, lamentablemente.